Y llego donde están las chingadas frutas, llego y busco la papaya y estaba un muchacho ahí acomodando. Me le dije, disculpe, ¿usted trabaja aquí? Me dijo, sí, traigo la playa de la Chiví, aquí trabajo. Dije, ah, pues sí, traigo la playa de la Chiví. Quiero media papaya, muchacho, quiero media papaya. Me dijo, disculpe que le moleste, pero aquí no se puede vender media papaya, aquí se vende la papaya completa. Le dije, yo quiero media papaya porque no quiero problemas en la casa. Véndeme media papaya, me dijo, aquí señor, con todo respeto, no se le puede vender la papaya media. Papaya completa, papaya completa, papaya madura, no se puede la media. A mí, véndeme la media puta papaya, que te valga madre. Ve a decirle al pinche gerente que quiero media papaya con una chingada. El cliente tiene la razón, chingada madre. Carajo. Y se juega, ahorita vengo, voy a decir al gerente y que lo sigo al hijo de su chingada madre sin que me viera yo. Y que me le paro así y estaba hablando con el gerente y le dijo al gerente, señor gerente, disculpe que le moleste, pero allá afuera hay un pinche viejo necio, necio hijo de la chingada que quiere media pinche papaya. Ya le dije que no se puede vender media papaya al pinche viejo mamón. Pues no volteó y me vio, dijo. Y ese señor quiere la otra mitad.